Gracias, Manu. Buenos días a todos. Gracias a Tecnalia por invitarme a compartir estos conceptos sobre ciudades con todos ustedes. Vamos a hacer referencia a algunas ideas que inspiran el presente y pensamos que el futuro de las ciudades. Obviamente el futuro hay que construirlo, no es la extrapolación del pasado, pero creemos que algunas tendencias parece que se ven claras. Vamos a tratar de compartirlas. Me gusta empezar estas presentaciones con un concepto que es una palabra que desde mi punto de vista define bastante bien nuestro tiempo. La palabra cambio. Si algo caracteriza a los tiempos actuales es que son tiempos de cambio. Yo diría más, tiempos de cambio acelerado, como no lo han sido nunca antes. Nos enfrentamos a un gran desafío, el desafío de dar respuesta a ese cambio global y esto tiene mucho que ver con las ciudades y con las oportunidades de negocio y de actividad que en ellas se generan. Se está generando a nivel internacional un nuevo orden económico. El sur es el norte, como dice esa portada de The Economist. Las oportunidades a veces están donde no estaban antes y las estructuras que antes parecían muy estables, pues hoy a veces están en crisis. Pensemos, por lo tanto, veamos el mundo con una mirada distinta. En ese contexto surge otro concepto clave que por muy manido que esté, es importante repetirlo. La innovación, la importancia estratégica de la innovación, la importancia de mirar distinto hacia distintos ítems. Y esto tiene mucho que ver con las ciudades porque abordamos ahora nuevas maneras de afrontar el desarrollo urbano. El modelo anterior no sirve. El modelo con el que nos han educado en el final del siglo XX es un modelo claramente obsoleto en lo referido a maneras de desarrollarse las ciudades. España es un ejemplo en este sentido de crisis, pero de manera más global podemos decir que está en crisis toda una manera de entender las ciudades. Sin embargo, la buena noticia es que la ciudad y el territorio tienen hoy un protagonismo sin precedentes. Un protagonismo como no lo habían tenido nunca en la historia. Y esto es importante. El territorio se revela como un rasgo esencial de la identidad de una sociedad. En un mundo móvil el territorio es algo que obviamente es fijo y que forma parte del ADN, del carácter de una sociedad. Pero también es un activo básico de competitividad. Lo que una sociedad tiene con su territorio, su paisaje, su clima, es un elemento de competitividad que debe ser capaz de poner en valor. Y además es el único factor de producción que no es móvil. Hoy se mueve todo. Se mueven las ideas, se mueve el dinero, se mueven las mercancías, las personas, pero lo que no se puede mover es la base, el territorio. Con lo cual, miremos hacia él como algo que está ahí, que es permanente, que caracteriza a una sociedad y a lo cual le podemos sacar partido. ¿Qué sucede con la ciudad? Bueno, la ciudad siempre ha sido, como sabéis, esa raíz latina de civitas, que es civilización, ciudad. La ciudad es el espacio crítico para la convivencia, la creatividad, la solidaridad. La ciudad es algo noble. Pero no solo eso, sino que además hoy en día las ciudades son las nuevas unidades dentro de la economía global. Compiten las ciudades, no tanto los países. Y terminan siendo las ciudades los grandes motores que impulsan el desarrollo de sus países. Por lo tanto, estamos ante entidades que tienen un enorme interés. Y además, nunca el mundo había sido tan urbano. Nunca en la historia de la humanidad la ciudad había tenido un protagonismo como lo tiene hoy. Y además, en una tendencia creciente. Nosotros usamos estas siglas, I más T, para hablar de innovación y territorio. Bueno, es una marca, es una forma de enfocarlo. Pero quiere trasladar la idea de que, en este contexto, la mirada hacia las ciudades debe ser una mirada distinta a la que teníamos en el pasado. El I más T, lo que nosotros llamamos aplicar la innovación al territorio, investigar para desarrollar proyectos urbanos, pensamos que es una alternativa para el desarrollo de las ciudades y de los territorios. Venimos de un pasado reciente en el que con frecuencia hemos visto desarrollos especulativos, desarrollos que dejan mucho que desear. Y en un modelo que al final ha ido a la quiebra y que ha pinchado la burbuja. Entonces, se puede orientar el desarrollo de las ciudades y de los territorios de otra manera. De una manera basada, pues como hace Tecnalia en la investigación, pues aplicar esto que nosotros llamamos I más T, llamémosle como queramos, pero es aplicar innovación, aplicar investigación al desarrollo de las ciudades. Tratando de lanzar proyectos distintos. Es decir, que el desarrollo de las ciudades se realice a partir de lo que llamamos proyectos estratégicos. No de aquellos planes parciales del sector inmobiliario que únicamente beneficiaban la cuenta de resultados de las empresas y que al final terminaron dejando un modelo de ciudad anodino, un modelo de ciudad que además desde el punto de vista económico, pues no ha funcionado bien, que tiene un montón de problemas. Proyectos estratégicos, proyectos concebidos con visión estratégica, con un interés desde lo público y con, por supuesto, la generación de oportunidades para que el sector privado consiga su beneficio. La crisis en la que estamos en el mundo occidental es un buen momento. Es el momento adecuado para pensar distinto, para enfocar con una mirada diferente el desarrollo de las ciudades. Hay una receptividad buena hacia este tipo de ideas. Nosotros a esto le llamamos territorios inteligentes, a aquellos que enfocan su futuro de una manera distinta. Y esos territorios tienen un ADN especial. Hay casos de éxito que todos conocemos y pensamos que el ADN de los territorios inteligentes se puede sintetizar en una idea. Esta es la portada de un libro que publicamos hace ya 11 años, cuando todavía no estaba de moda el concepto de Smart Cities. Y que lo que viene a decir es que territorios inteligentes o ciudades inteligentes son aquellos que han sabido dotarse de un proyecto de futuro, proyecto compartido, y que ese proyecto debe basarse siempre en los componentes de excelencia, es decir, en las fortalezas, nunca en la corrección de déficits. Los alcaldes, los líderes de las ciudades, normalmente hacen dos cosas, liderazgo y gestión. La gestión la hacen todos, la gestión es el día a día, es corregir los déficits. Y eso, pues bueno, con más o menos acierto cualquier líder lo hace. Sin embargo, el liderazgo solo está al alcance de algunos, de los que de verdad tienen esa visión y luego son los casos de éxito que pasados unos años aparecen con un reconocimiento fuerte. Cuando ha habido liderazgo, cuando ha habido visión. Y para que eso suceda en el campo de las ciudades es necesario, desde nuestro punto de vista, basar el proyecto de futuro en las fortalezas, no en la corrección de déficits, en los componentes de excelencia. Bien, con esa idea digamos que abordamos el desarrollo de las ciudades a partir de otro concepto que creemos que hoy en día debe tomarse en consideración y es las distintas escalas. Creemos que una de las claves del desarrollo urbano es hoy entender que este desarrollo se está produciendo en escalas que a veces no son obvias. Todos tenemos claro lo que es una ciudad, un término municipal, pero muchas veces el futuro de esa ciudad no pasa por los límites de ese término, sino por una escala mayor, una escala más compleja, más difícil de gestionar, pero que es con frecuencia donde están las oportunidades. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a tratar de entender el territorio con visiones como esta. Este estudio, Urban América 2050, nos habla de dónde van a estar las grandes oportunidades en Estados Unidos, los grandes motores de desarrollo, pues parece que van a ser los que aquí se señalan y no otros. Estar en ellos, trabajar en ellos, planificar, generar proyectos de innovación en ellos supondrá una cierta ventaja competitiva. O este otro análisis que realizamos hace ya unos años y que está publicado, que se llama la Diagonal Europea, lo hicimos en colaboración con distintas entidades, Politécnico de Milán, etcétera, nos permitió detectar una serie de diamantes en Europa o de lugares en el Mediterráneo y en la relación, en esa diagonal que va desde el norte de Italia, la costa azul francesa, Barcelona, Madrid y luego conecta con el Atlántico en Lisboa, oportunidades específicas derivadas de la conectividad y también de estrategias de cooperación y complementariedad entre ciudades. Bueno, es una visión, es una visión de territorios que cambian, porque la distancia no se mide en kilómetros, se mide en tiempo y porque los vínculos entre ciudades generan oportunidades interesantes de formar estructuras superiores, estructuras mayores y se dan una serie de circunstancias. Con la misma visión hemos detectado, pues por ejemplo en México, esta otra estructura que llamamos el Diamante de México y que tiene también ciertas claves de relación entre ciudades y oportunidades que se derivan de las mismas. O hace ya más tiempo, hace más de 20 años ya, cuando diseñamos el modelo territorial del País Vasco, detectamos que la oportunidad en ese caso estaba en la capacidad de entender ese espacio como una ciudad-región, un territorio pequeño donde viven dos millones de habitantes repartidos en 250 municipios liderados por tres capitales que están relativamente bien conectadas, relativamente próximas y que en un contexto, en un entorno de próximo estarán mejor conectadas por un tren de alta velocidad que las pondrá, esa Y vasca, como sabéis, pondrá esas tres capitales a media hora de distancia de centro a centro. Eso es una ciudad-región, eso es un espacio distinto al de hoy. Es como si el territorio se hubiera acortado, se hubiera reducido. Ese modelo nos lleva a un concepto, policentrismo, cooperación y complementariedad para ser competitivos en el mundo exterior. No tiene sentido que esas ciudades compitan entre sí, deben cooperar y complementarse. Esa es la nueva escala donde están las oportunidades muchas veces y de esa nueva escala surgen visiones distintas, oportunidades de negocio distintas que no son obvias. Cuando nos acercamos, por ejemplo, a Bilbao, tradicionalmente se ha dicho, Bilbao es una ciudad pequeña, tiene 350.000 habitantes o 400.000, no sé, Frank quizá me corrija la cifra exacta, pero por ahí. El entorno metropolitano es un millón de habitantes, es la mitad de la población del País Vasco. Pero la mirada que nos interesa hoy no es esa, es una mirada que va más allá, lo que llamamos Bilbao Next, que es un millón y medio. De los dos millones de habitantes que viven en el País Vasco, un millón y medio viven en esto que llamamos Bilbao Next, que es un ente que no existe administrativamente, pero es el Bilbao de los 45 minutos. Fijaros que llega hasta ámbitos de Cantabria o de Guipúzcoa o de Álava, pero es el Bilbao funcional, el de los 45 minutos de distancia, el que recorre una persona con naturalidad para ir de casa al trabajo o a la universidad. Bueno, pues esa es la realidad funcional de Bilbao hoy. Y con esa misma mirada tratamos de entender las escalas de los territorios. Un tema en el que estamos muy enfrascados últimamente es un proyecto que se llama Diamante Caribe en Colombia y que parte, es de una escala más grande, me voy a extender un poquito más en él porque es, digamos, un tema en el que estamos investigando y desarrollando últimamente bastantes conceptos nuevos. Es tratar de entender la nueva escala del territorio en ese ámbito que prácticamente es todo el norte del país, de Colombia, donde vive el 30% de la población y se genera la cuarta parte de aportación al PIB de aquel país. El sistema urbano colombiano tiene, aparte de los tres puntos gordos que veis abajo, Bogotá, Cali y Medellín, pues todo ese ámbito que está arriba en el triángulo amarillo, que es un espacio con unos 600 kilómetros de distancia de punto a punto, o sea, entre extremos, en el cual hay ámbitos muy interesantes, ámbitos muy valiosos, con un modelo de un esquema formado por diez ciudades principales, algunas tan emblemáticas como Cartagena de Indias o tan dinámicas como Barranquilla o Bucaramanga, separadas entre sí, en el caso extremo, unos 600 kilómetros, mal articuladas, con un retraso en las infraestructuras, pero que si somos capaces de concebirlas de manera conjunta, estamos hablando de una realidad de 14 millones de personas en un país cuyo motor, Bogotá, en su entorno metropolitano, se acerca a los 10 millones. Algunos dicen que el futuro es de las megalópolis, de esas ciudades de 10 millones. Nosotros pensamos que no, que esa es una parte del futuro, pero hay otra parte mucho más interesante que es la del futuro de las estructuras urbanas policéntricas, estructuras que, a partir de claves de diálogo entre ciudades, de cooperación y complementariedad, permiten detectar nuevas oportunidades y que tienen además un valor que no tienen las megalópolis y es que incorporan el territorio. En este proyecto que llamamos Diamante, quizá ya veis por qué, porque tiene una geometría, una forma que nos recuerda a un diamante. Un diamante es un legado, es algo valioso, pero es que además estamos hablando de las ciudades serían los vértices, las aristas serían las conexiones y, muy interesante, las caras del diamante es el territorio. En ese caso, el territorio tiene un gran valor. El territorio nos conecta con el Caribe, donde pasan a gran actividad, por ejemplo, de turismo de cruceros. Sin embargo, Colombia ocupa el puesto 18 en el ranking de cruceros del Caribe. Se están perdiendo oportunidades económicas, claramente, por poner un ejemplo de un tema concreto. Y intentamos entender ese territorio a partir de sus valores. Los valores derivados de la propia costa Caribe, de la identidad, el tramo del litoral nacional con mayor biodiversidad del mundo. Con elementos muy distintos de paisaje, con elementos valiosos que hay que poner en valor, como decíamos antes, el valor del territorio, sacarle partido y su conexión con un elemento transversal que es el río Magdalena, el río que articula toda esa región. Un enorme río, lo habréis leído en los libros de Gabriel García Márquez, que es eje vertebrador del territorio, pero que le falta todavía mucho porque prácticamente no hay puentes en ese espacio. Pasan cientos de kilómetros sin puentes, sin conexión entre ambas márgenes. Hay ahora mismo un proyecto en marcha que se acaba de adjudicar la navegabilidad de los 800 kilómetros de ese río, dragarlo, prepararlo para que sea navegable del todo, ya lo es en gran medida. Y entendiendo el territorio vemos la situación actual y el potencial relativo a usos como el agrícola, el forestal u otros, y el valor de las ciudades, sus áreas metropolitanas, sus isocronas, la falta de conectividad entre las mismas, los proyectos de futuro. Bueno, no me extiendo más porque no hay mucho tiempo, pero vamos viendo casi a modo de flash una serie de oportunidades que se dan en ese territorio para desarrollar proyectos urbanos, que nosotros decimos proyectos urbanos estratégicos, es decir, proyectos de acupuntura capaces de impulsar el territorio a través de la innovación. Y por último, una reflexión hacia la tecnología. Pensamos que el futuro de las ciudades y el futuro del territorio pasa por la tecnología. En este proyecto Diamante Caribe nos acompaña Microsoft en el desarrollo del mismo. Ellos detectan estas tendencias desde el punto de vista de la tecnología digital, la movilidad, las redes sociales, el cloud y el big data. La tecnología está cambiando las ciudades, por eso es muy oportuna esta reflexión y que se haga desde un entorno como Tecnalia, porque la tecnología tiene mucho que aportar a las ciudades. Entonces, las ciudades están cambiando el mundo y lo que nos interesa ahora es poner el foco en la intersección entre tecnología y territorio, conexión entre los espacios físicos y el mundo digital para de esa manera tratar de dar la mejor respuesta posible a un mundo en cambio, al desafío del mundo global y tratar de entender sobre todo ese concepto que es el que creo que nos debe inspirar, que es ver la ciudad como oportunidad. Nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.